Solidaridad es ayuda, es apoyo, es protección, es defensa de los derechos fundamentales de todos y todas. Pero en especial, la solidaridad es la protección y garantía de sus derechos a los más vulnerables, a los más desamparados de la sociedad, a los excluidos, a los marginados, a los empobrecidos por la desigualdad social. Quiero que estén seguros de una cosa, no les vamos a dejar solos. En ocho años, la solidaridad ha guiado nuestros pasos. En estos ocho años, nos hemos dedicado a construir seguridad para todos los dominicanos y dominicanas. No les vamos a dejar solos. Porque es seguridad lo que necesitan los más desprotegidos. Seguridad de que no volverán a estar desamparados. Seguridad de que continuarán prosperando. Seguridad de que continuarán participando en la construcción de la nueva República Dominicana, de la cual ellos, ellas y sus hijos e hijas también disfrutarán. La solidaridad no puede detenerse ante la nueva amenaza. El coronavirus hackea la humanidad. El mundo entero. Toda la humanidad está amenazada por una enfermedad desconocida todavía para la ciencia. Las autoridades científicas mundiales nos convocan a quedarnos en casa. Quedarnos en nuestra casa. No hacer aglomeraciones. Guardar las distancias y las medidas de seguridad para salvarnos y salvar a los nuestros son las recomendaciones de los científicos de la salud, aunque ello signifique paralizar la producción. Pero, ante la incertidumbre y la paralización, la solidaridad no puede detenerse. En este momento tan difícil para todos y todas, la solidaridad, el apoyo, el afecto, el acompañamiento no pueden detenerse. El gobierno también, y sobre todo ahora, arrima el hombro a los más necesitados. A los más desprotegidos. A los más excluidos. A los más empobrecidos. A los más afectados por la sociedad de la desigualdad. Para ellos, hemos creado el Fondo de Asistencia Social para Empleados Fácil. No les vamos a dejar solos. Para los más necesitados, también hemos creado el programa Quédate en Casa. Solidaridad es ayuda, es apoyo, es protección, es defensa de los derechos fundamentales de todos y todas. Pero, en especial, la solidaridad es la protección y garantía de sus derechos a los más vulnerables, a los más desamparados de la sociedad, a los excluidos, a los marginados, a los empobrecidos por la desigualdad social. No los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos. No los vamos a dejar solos.